Vengan, vengan todos, vamos a pachanguear Vamos a disfrutar ese ritmo que yo toco Es un ritmo alegre que en agradecimiento Les tocamos a los clubes que siempre nos apoyaron Chibotos tejanos, vaqueros tal Ambos en Tejana, Legión Gabanelli Alianza tejana, los Zeta vos Estancia Tejana, soñadores tejanos Las Cuatro Rosas, Ladies Tejanas, Tejanolay, Batallón Tejano. Vengan todos, vamos a bailar, vengan todos, van a disfrutar. Este ritmo que de moda está, con el barrio vamos a gozar. Vengan, vengan todos, vamos a pachanguear, vamos a disfrutar. Este ritmo que yo toco, es un ritmo alegre, que en agradecimiento les tocamos a los clubes que siempre nos apoyaron. Que baile, que baile, leyendas texanas, huetes texanos, clásicos texanos, evolución texana, compadres texanos, ángeles texanos, que baile, que baile, las junes texanas, que baile, que baile, que baile, que baile, que baile. Vengan todos, vamos a bailar, vengan todos, van a disfrutar. Este tío no me demora estar, con el barrio vamos a gozar Gracias por ver el video